No estaba tan difícil de recesión porque Mariela ya había activado la prueba. Es decir, era dinero o dinero. Felicidades, dinero acumulado. ¿Está listo? Muy bien. Vamos a lavar su ropa en esta prueba llamada El Páquate en el Tenerife. ¿Usa batarrositas, el señor? ¿Usa batarrositas? ¿El señor usa batarrosas? ¿Rosas no rosas? Mi querida Mariela. Es una pregunta, Mariela, ¿por qué vas a acumular? Si la pasas, yo quiero que su matarrosa te daba, por favor. Si la pasas, vas a acumular 20.000 hogares y te pondrán esto en un total de 50.000 dólares. El máximo con el que un participante puede llegar a la final. Es una prueba, no te quiero asustar, solo quiero avisarte, darte el peso. Es una prueba difícil, es una prueba que va a demandar. ¿Para que pures, pidas, pida nuestro paramédico, y ya le explicamos, como tú sabes, le explicamos con las cámaras, de tu línea de vida, por así decirlo, o para que pares la prueba, que es que no puedes seguir con ella, tus palabras serán, pare, pare, pare. Y sería desculpe de la prueba, no superar. No sobrevives. No queremos que pase eso, queremos que le hagas muchas ganas, y que, ¿cuál le tiene que encontrar carcita dentro de la labor? Bueno, la prueba de tratar lo siguiente, vas a entrar a la lavadora que obviamente va a estar girando y tú tienes que encontrar dentro de las prendas de William tres cosas, una de ellas...